El Palacio de la Circasiana es una de las propiedades más grandes que tiene la ciudad de Quito y vamos a conocerla acompañados de un invitado muy especial. Bienvenidos, mi nombre es Héctor López Molina de Los Ladrillos de Quito. Hoy nos encontramos en el Palacio de la Circasiana, una de las residencias más opulentas de la aristocracia quiteña a inicios del siglo XX. Vamos a visitarla y a conocer todos sus secretos. Este sector en el siglo XIX se encontraba fuera de la ciudad. La ciudad ocupó gran parte de los predios que comprendía la zona indígena de Santa Clara de San Millán, cuyo territorio terminaba hasta las faldas del Pichincha al occidente. Esta comunidad habría vendido un gran terreno a la familia Gijón para que se desarrolle esta gran estructura. Nos encontramos en lo que fue la puerta principal del Palacio de la Circasiana cuando fue construido por Manuel Gijón Larrea y su esposa Dolores Camaño Almada. La obra fue encargada del arquitecto Francisco Schmid, de origen prusiano, que además entre sus obras también se puede encontrar el Teatro Nacional Sucre. El primer momento constructivo de la Circasiana abarca precisamente este frente que daba hacia lo que ahora es la actual avenida 10 de agosto y es de aproximadamente la mitad del edificio que encontramos en la actualidad. Flanqueado por leones, es una costumbre de la época que además de ser parte de los símbolos de la familia Gijón, daba un realce aristocrático precisamente a la quinta, que es lo que era originalmente este palacio, una quinta de fin de semana. Este palacio lleva el nombre de la Circasiana por iniciativa de Dolores Camaño, al comparar la belleza de la edificación y sus hermosos decorados con la Circasia, un hermoso lugar ubicado en Rusia. La estructura que dejó Schmid era un pabellón rectangular, parecido a las villas paladianas del arquitecto Andrea Palladio en Europa, especialmente en Italia y en el Reino Unido. Un pabellón compacto con pocas habitaciones, dos pisos, uno en la tierra que parece un subsuelo en la realidad y un segundo piso que se llama la planta noble, en donde se desarrollaban los salones y estaba la habitación de Manuel Gijón y su esposo. Al ingresar podemos observar los finos decorados que tiene. El cielo raso, por ejemplo, está hecho en madera, con hermosas decoraciones florales y detalles en pan de oro. Nos encontramos en el corredor central del pabellón original del palacio, que está decorado con pinturas al aceite, que se atribuyen probablemente a Joaquín Pinto o Juan Manosalvas, dos de los artistas más importantes de fines del siglo XIX e inicios del siglo XX en la ciudad. Toda la pintura mural está llena de colores vivos. Aquí encontramos además como decoración escudos nobles de los antepasados de la familia Gijón. Avanzando hacia el segundo piso nos encontraremos con una de las sorpresas más hermosas que esconde este sitio patrimonial. Después de subir por las escaleras nos encontramos con uno de los espacios más emblemáticos del palacio. Hablamos precisamente del torreón, en el que podemos encontrar un lucernario a través del que ingresa luz a todo este espacio. Justo debajo de este hermoso lucernario de madera se encuentra la pequeña capilla dedicada a la Virgen Dolorosa del Colegio. Nos encontramos en el área del patio central del Palacio de la Circassiana, un lugar que fue creado después de la conexión de las dos etapas constructivas del lugar. En el lado oriental, la primera etapa constructiva, y en el lado occidental, la segunda. Estos dos sitios se encuentran precisamente en el centro del patio techado por una estructura de aluminio y vidrio, donde originalmente se encontraba una gran piscina de agua fría, de la que siempre disfrutó Jacinto Gijón y Camaño cada mañana después de hacer ejercicios. Desde el aire podemos observar de mejor manera las dos etapas constructivas que tiene el palacio, y justo en el centro la estructura que las une, que permite además iluminar naturalmente este espacio. Nos encontramos en el lado occidental del palacio, donde se encuentra la segunda etapa constructiva del mismo. Ordenada por Jacinto Gijón y Camaño, adicionar dos salones muy importantes. El ingreso se hace a través del hall colorado, precisamente, en el que nos encontramos. Por favor, adelante. El hall colorado recibe su nombre precisamente por el color del que están pintadas las paredes, como podemos observar, y significa no solamente el ingreso del nuevo pabellón del Palacio de la Circassiana, sino también la conexión entre los salones más importantes del mismo, el salón del artesonado y el salón de los escudos. Este es el salón del artesonado, llamado así por el artesonado que podemos ver en el cielo raso del mismo, que es, además, un patrón geométrico similar al que se encuentra en el piso. Este espacio era el salón principal del Palacio de la Circassiana en la época de Jacinto Gijón y Camaño, lugar en donde probablemente tenían lugar muchas de las reuniones del Partido Conservador, que era la fuerza más importante en la política de aquel entonces, y que precisamente Jacinto Gijón y Camaño presidía. Y del lado sur tenemos lo que es el salón de los escudos. Síganme, por favor. En las paredes se encuentran los escudos de todos los entronques de la familia Gijón, que Jacinto Gijón y Camaño estudió para poder acceder nuevamente al condado de Casa Gijón. El salón de los escudos fue mandado a construir para convertirse en el comedor de la familia Gijón. Además, aquí probablemente se celebraron muchas de las reuniones del gabinete municipal cuando lo presidió Jacinto Gijón y Camaño o del mismo Partido Conservador. Su estilo, obviamente, nos recuerda a toda la cultura árabe, que es precisamente lo que deseaba Jacinto Gijón y Camaño para este espacio. No podemos dejar de mencionar a estas cuatro hermosas esculturas realizadas en mármol, que representan al otoño, invierno, primavera y verano, las cuatro estaciones, que adornan la entrada del área oriental. Nos encontramos en el túnel subterráneo que une el Palacio de la Circasiana con la biblioteca, un lugar que utilizaba Jacinto Gijón y Camaño para cruzar a altas horas de la noche cuando se quedaba trabajando en la biblioteca. Al extremo norte, frente a la avenida Colón, observamos una fachada de piedra. En la parte central se encuentra una escultura de alabastro, que representa al sagrado corazón de Jesús. Y en la parte más alta se destaca el escudo del condado de la Casa Gijón. Justo debajo de esta fachada estaba el ingreso al palacio para que los propietarios e invitados puedan acceder desde sus coches o carrozas. Aquí podemos ver las escalinatas que nos conducen nuevamente al patio central. Y finalmente, para cerrar con broche de oro este video especial, nos dirigimos a través de estas escaleras a la terraza, que es el punto más alto de todo el palacio. Como dato interesante de este palacio podemos observar que cuenta con varias chimeneas, que daban calor a todos los rincones de esta propiedad. Aquí termina la chulla historia del día de hoy. Tuvimos el gusto que Héctor nos acompañe a contar esta maravillosa historia de una de las casas más opulentas que tiene la ciudad. Héctor, ¿qué te pareció esta experiencia? Pues la verdad es bastante gratificante saber que la gente puede interesarse sobre la historia de la arquitectura de la ciudad, de sus casas, y a través de ellas además de los mismos personajes de la ciudad. Realmente creo que la circasiana es un ícono de Quito, y creo que el que tú la abordes desde tu canal va a ayudar definitivamente a que la cultura en Quito esté más al alcance de todos, la verdad. Una experiencia muy grata. Gracias por la invitación. No, al contrario, gracias a ti por acompañarnos. Para mí ha sido un gusto. La información además que hemos utilizado para desarrollar el tema ha sido gracias a los ladrillos de Quito. ¿Cómo pueden encontrar este blog en las redes sociales o también en la página web? Sí, bueno, tenemos, estamos en todas las redes sociales, en Facebook, Instagram, Twitter, en todas estamos como los ladrillos de Quito, así nos pueden encontrar. Y los artículos que escribimos los subimos a nuestro blog, que es losladrillosdequito.blogspot.com Así que si desean conocer más acerca de esta maravillosa mansión-palacio, pueden entrar al blog de los ladrillos de Quito, donde van a encontrar detalles muy interesantes. Y también muchísimas gracias al Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, que nos dio todas las facilidades para poder grabar en este espacio. Gracias por acompañarnos. Saludos de Quinoxiales. Nos vemos pronto con otro nuevo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!